Activa tu audio Vamos a apagar la música, vamos a apagar la música Ahí está, apagado la música, ya está, a ver, a ver, a ver, vamos a ver Ah, es mi corazón, papicha, es mi corazón, mi corazón, mi corazón Ay, mi corazón, ahí está con mi corazón, está A ver, a ver, qué dice, a ver, qué dice Eh, ve, allá no me deja activar, ve al engranaje Vale, vamos a indicar, papicha, al engranaje Donde dice, donde dice tu nombre abajito Y ahorita, ahorita está entrando ya, luego pones voz y video Luego vas a voz y video Ah, su papicha, lo está haciendo por el tiempo, creo, ahorita ya va a entrar, ahorita ya va a entrar Ahí, ahí, a listas Ahí le voy a decir que, a ver si me escucha, a ver, le voy a decir, a ver, vamos a ver A ver si me escucha Ahí está, ya está, ya está, ves, ya está, ya está, ya está, ya A ver, habla Ah, sí, ya está, creo, a ver ¿Aló? Ah, ya, ya, sí, 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 ya te escucho ya ¿Aló? 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 Alisa, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Mmm, sí, Ricardo, te escucho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Mmm, bien, acá, ¿tú cómo estás? Mmm, sí, también todo, estoy tranquilo, acá, estoy, eh, tranquilo y, eh, habíamos quedado hoy día para, te quería preguntar, habíamos quedado hoy día para vernos a las 3 de la tarde, pero, mmm Mmm, 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 sí, 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 ah, perdóname, de verdad, no había, no es que me había olvidado, sino que tenía muchas cosas que hacer Ah, ya, pero si hubieras tenido cosas que hacer me hubieras avisado, más antes me hubieras dicho no voy a poder, así, entonces yo he esperado como 15 minutos y nada, ¿no? Ah, sí, pues es que me olvidé de avisarte, es que estaba de bordo muy ocupada, yo sé que no salía de mi casa, pero he tenido cosas que hacer acá en mi casa No sé, discúlpame por no avisarte, es que además como estamos en toque de queda y esas cosas, ¿no? No podía salir tampoco Claro, sí, 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 te entiendo, no te preocupes de esa parte, no te preocupes, no deberías de preocuparte de eso, más bien quería decirte algo importante A las 3 de la tarde iba a decirte algo importante y no sé si ahorita me podrías dar unos 10 minutos o 15 minutos para decirte esto, lo que es importante para mí, decirte Pero qué importante, normal, puedes contarme otro día y otro día podemos conversar, normal, más bien ahora también necesito... Me están llamando... me están llamando a mi celular también, quería contestar una llamada porque me están llamando acá, pero estoy conversando contigo aún Pero mira, escúchame, Alicia, escúchame, solamente va a ser 10 minutos nada más, 10 minutos me... Ya 5 minutos será y quería decirte lo que quería decirte, lo que quise decirte anteriormente, lo que yo siento Jonathan, tío Pisisote Leoroño, rondero, pagó su multa de 10 índices, papicha y el amargo Y hemos salido una que otras veces y ya, pues, normal, nos hemos conocido y sí, eres un buen amigo Sí, de hecho sí, sino que desde... desde que nos conocimos, tú sabes, a veces yo... me has conocido en el momento que estaba un poco... Algunos problemas que tenía, entonces me has ayudado a estar bien, me sentía bien contigo, estaba bien contigo Las veces que salíamos, que íbamos a comer o que nos conocíamos, todo eso, entonces... Y... bueno, pues, pensé que decirte esto, lo que yo sentía por ti iba a ser... Eh... No sé, había algo que yo quería y tenía que decirte y... Ah... Ya, pero... No te puedes esperar otro día normal porque de verdad ahorita estoy ocupada... Te estaba diciéndote eso... Kevin HR, rondero, pagó su multa de 10 índices... Pero... solamente... Papicha, relájate, es una persona como tú, tú puedes... Es que, mira, escúchame un rato, no sé si ahorita estarás ocupada, no sé, no sé cuán ocupada estarás, pero... Pero... Bueno, mejor ya, es ahorita para decirte todo lo que quería decirte, no sé si... Si me das unos dos minutos nada más, ya, cinco minutos o dos minutos Ya, pero no rápido, porque de verdad es que mi amigo me está llamando y necesito contestarle, es algo importante también ¿Tu amigo? Ah, sí, tengo amigos también, pues... Ah... Pero... Pero mira, pero mira, Lisa, tú sabes todo el tiempo que hemos pasado y tú que me decías a veces que... No, contigo sí me siento bien... Eh... Los días anteriores que hemos salido, me decías que todo estaba bien, que te sentías bien conmigo... Que... Que yo te entendía de muchas cosas y todo eso y... Y ahora me dices que... Claro, eso sí, en eso sí yo no miento, pues... De todas maneras sí me has entendido bastante, ¿sabes? Porque problemas... Estaba pasando y... Y... Y ahora sí me siento mejor y de verdad te agradezco que... Por lo menos te has tomado el tiempo de escucharme y... Ayudarme en muchas cosas, pero... De verdad ahorita, de verdad ahorita estoy muy, muy ocupada y... Y necesito cortarte ya, ¿no? Sí... Entonces todo lo que... Todo lo que tal vez he hecho, yo hice por ti y todo eso, entonces, ¿cómo? Lo estás dejando ahí por así nada más y tampoco me das esa oportunidad de decirte lo que yo quiero decirte, tal vez... Es que... No lo estoy dejando así, no te digo que... Mmm... Que eres un buen amigo y todo, sí me has ayudado bastante... Y... Si no que ahora, ahorita mismo, me están llamando y necesito contestar la llamada... Tal vez en otra oportunidad podemos hablar, por mano... Mira, de todos modos, eh... De todos modos, eh... De todos modos, te voy a decir lo que... Lo que siento así, tal vez no quieras escuchar, pero... Tal vez puedas cambiar de opinión de acá al día siguiente o pasado mañana, no sé, bueno... Mmm... Sabes, Alisa, mira... Todo este tiempo he pensado bastante en ti y a veces... Cada día que pasaba, pues, era... Era difícil, era complicado para mí... Estar, eh... Sin ti, no saber qué hacías, todo eso, entonces... Lo que hablábamos, yo recordaba, pues, todo lo que hablábamos... Lo que me decías... Mmm... Que yo era una buena persona, que yo también te decía que tú me caías bien, todo eso... Sí, pero mejor sería que me digas, o sea, de frente, pues... Porque de verdad, ahorita no tengo tiempo, si hay algo que me quieras decir... Y en la que hay... Terminamos de hablar... Pero mira... Tan importante es tu amigo, o sea, mira... Cuánto tiempo tenemos... Nosotros, así... Nuestra amistad, todo eso, entonces... Y... Yo que sepa, creo que no... Hace tiempo, ¿no? No tenías... Amigos, por decir... No, sino que... O sea, de todas maneras sí, me ayuda bastante, como te digo... Y estas veces yo no tenía amigos, no tenía nadie... Y... Como... Cuatro llamadas perdidas tengo... Y... No le estoy contestando por estar hablando contigo... Y... Es algo de su importancia, por eso te digo que... Y... Y... Necesito... Cortarte ya, pues... Para hablar... Pero tan importante... Pero tan importante es esa persona, tan importante, de verdad, le consideras tan importante... Claro... Porque también es un buen amigo mío... Y... Necesita también... Mira, yo te voy a decir algo... Eh... Te voy a decir algo... Eh... Tú sabes que... Yo de verdad... Me hubiera gustado... Decírtelo... Anteriormente... Pero ahorita te voy a decir que... Me gustas mucho y... Mmm... Siento que... Contigo podría... Llegar más lejos... Eh... Es que de verdad no puedo estar bien si tú no estás ahí... Si tú no estás conmigo... Si tú no estás... En todas las cosas que yo quiero hacer... Todo eso, ¿no? Entonces... Y... Bueno, pues... Como me dices... No sé, de verdad... No sé... No sé qué pensar, de verdad... No sé qué pensar, de verdad... No sé qué pensar, de verdad... ¿Por qué? Es que no sé qué pensar, ¿por qué? Es que no sé qué pensar, ¿por qué? Ya mira, Ricardo, antes de que continúes... Antes de que me sigas diciendo... Ya para finalizar esto... Mmm... Yo de verdad te aprecio bastante... Eres una persona que me ha ayudado en muchas cosas... Y... Y... De todas maneras... A ti sí que piensas eso... Pero... Pero... Yo no puedo llegar a sentir eso por ti... No... 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 ¿Cómo te lo puedo explicar? O sea, no puedes obligar a alguien a... Que... Por lo mismo... Que... Simplemente porque le gustas... Necesariamente tú tienes que corresponderle... Tal vez sí podrías tener suerte... Y... En otro... En otro tiempo... Qué sé yo... Otra persona sí te pueda corresponder... Pero... No... Porque... No... Jeffrey Zarate Quiñones Rondero pagó su multa de 25 índices... Pero... Pero mira... Lo que... Lo que yo te estaba diciendo era... Lo que... Yo te estaba diciendo era... Lo que... Yo te estaba diciendo era... Que... Pero mira... Ya... Yo quisiera saber de una vez entonces... ¿Qué es lo que tiene él? ¿Quién es él? ¿O... ¿De dónde es? Es por eso que... En este poco tiempo que tú... De verdad quieres que te diga Ricardo... Me estás... Ya me estás molestando... Te estoy diciendo que no... Te estoy diciendo que no... Y... Él sí... Es un buen amigo... Y ya pues sí... Pero qué es pues... ¿Qué cosas tiene en la vida? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? Trabajando... Ha terminado su carrera... Trabajando... Trabajando... Y... Por lo menos... Está trabajando... Y está ganando bien... En cambio tú... No sé... ¿A qué te dedicas? Creo que haces tus streams... Y esas cosas... No sé... Y yo... Yo no le veo... No le veo que eso sea... Demasiado bueno... Para alguien... No sé... No... No me... No pienso que eso sea... De alguien que... Que quisiera estar conmigo... Pero qué tiene... Qué tiene de malo... Tal vez hacer... Hacer streaming... O no sé... Yo... De poco a poco... Tal vez... No seré conocido... No sé... Cuál será el problema... Pero... Poco a poco... A veces... Yo me esfuerzo cada día más... En lo que es... En eso del... Del stream... Entonces hacer cosas... Y... Todas las cosas que hago... A veces hago para ti... Y... Y... No sé... Qué más es... Qué más... Qué más quisieras... Qué cosa más quieres... Por decir... No sé... Nada... Pues... Ya te dije... Que no... De verdad... No se puede entender... Cómo... Te puedes seguir... Y no sentir... Pero de verdad... De verdad... Yo... No estoy interesada... En tener una relación... Contigo... Y ya... De verdad... Me tengo que ir... Están llamando... Te estoy diciendo... Y... Tengo que contestar... Esa llamada... Ah... Ah... Pero... Pero mira... ¿Por qué? ¿Por qué no...? No sé... Lo piensas... Lo piensas mejor... Sabes que... Yo estaría dispuesto a hacer muchas cosas por ti... Y hacer... Eh... Tratarte bien... Conmigo vas a estar bien... Y... Tal vez por ahora... Tal vez por ahora no... Me estás... En ese tema del stream... Todo eso... En las transmisiones... Estoy... Recién... Creciendo poco a poco... Pero algún día voy a llegar... Lejos... Con las cosas que yo hago... Que yo realizo... Y... Ay... Podría darte... Pues... Podría darte... De todo... Y... No sé... Estás ahí... Hello... 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 ¿Estás ahí? Alisa... Escúchame... ¿Me escuchas? Hello... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hello... Hello... Alisa... ¿Me estás escuchando? No... Puch... Pucha... Papicha soy... ¿Qué pasó, puta?